Si no sabes qué preparar de comer, no te rompas la cabeza y prepárate una comida bien rica, bien sencilla, con carne molida. A estas sartenes les voy a poner un poquito aceite, aquí que se vayan calentando. Mientras yo voy a picar unas papas, que son 5 papas, las voy a picar en cuadritos chiquitos. Voy a poner la carne en una sartén, está caliente el aceite. Voy a poner sal y pimienta negra molida para que vaya agrando el saborcito así bien bueno. Bien, como ven me tocó cambiar la sartén, puse esta porque está un poquito más chiquita porque no cabían bien las dos cazuelas. Bueno, ni aún así no caben, pero como que ya se acomodaron un poquito más. Porque mi comal está un poco chico, me hace falta un comalito más grande, donde pueda acomodar las sartenes, las cazuelas bien. Así es que ya está caliente ese aceite, le voy a poner las papas. Las papas las corté chiquitas porque las ocupo para relleno. En un ratito más les pongo la sal para que no se me vayan a pegar. Bueno, mientras yo voy a seguir, voy a cortar una cebolla y un ajo. La cebolla la corté así bien chiquita y el ajo lo corté bien escritito o lo más chiquito que se puede costar. Porque en algunos comentarios me preguntan que qué es escritito. Pues yo me refiero a lo más chiquito que se puede costar, lo más finito. Pues sí, es lo más chiquito que se puede costar el ajo. Así se le... bueno, así le llamo yo que es escritito. Aquí le voy a poner la cebolla. Aquí le voy a dar una pasadita para ponerle el ajo. Bueno, ya que se ve cristalinita la cebolla, le voy a poner el ajo. Y me voy a esperar a que estén las papas porque todo esto va junto. Así es que ahorita que esté la carne la voy a quitar. Pues mientras que están las papas, aquí voy a ir avanzando. Por aquí ya puse a hervir agua. Donde voy a poner a cocer cuatro jitomates. Y un puñito de chiles de árbol. Ya ven que esto de los chiles pues es a gusto de cada quien. A veces que le pongo más, que la quiero así bien picosita. A veces que le pongo un poquito menos porque a veces sí salen muy picosos. El ajo lo voy a poner a asar. Y en lo mientras voy a ir picando acá unas verduras que tengo por aquí. Unas zanahorias, unos rábanos, un repollo. Pero antes le voy a poner la sal a las papas. Para que vayan agarrando el sabor así bien bueno porque ya van como a la mitad de cocerse. Así es que para que agarren el sabor de la sal. La zanahoria la voy a ocupar rallada. Así es que por aquí. Ay infios, ya ni puedo. Esta la estoy haciendo aquí por los agujeritos más chiquitos. Porque por estos otros queda muy grande. Y también voy a ocupar cebolla morada. Esta la voy a cortar en tiritas. Los rábanos los corté por medias lunas. Los voy a poner en agua para que no se me vayan a poner así secos. Mientras que los voy a ocupar. El repollo lo voy a cortar. Y por aquí las papas. Aquí ya casi están. Les falta muy poquito. Este lado. Acá tengo el pelador. Y es con lo que le voy a rebanar. Porque aquí sí me gusta. Porque queda bien descritito. O sea los... ¿Cómo se dice? Pues es el corte así bien finito. Y lo voy a lavar y lo voy a desinjectar. Los jitomates ya están. Ya los voy a quitar. Así es que ahora sí voy a poner la carne. Porque las papas ya están. El ajo este lo voy a poner aquí. Y ahora sí le voy a poner las papas aquí a la carne. Y les voy a dejar un ratito para que se integren así bien los sabores. Y como ven este relleno que estoy preparando es muy sencillito. Pero queda bien bueno. Bueno ya tengo una sartén ya con la manteca calentando. Estos frijoles los voy a moler. Aquí es la misma sartén donde doré las papitas. Y quise aprovechar para que termine el sabor de las papas. Para alisar aquí mismo los frijoles. Ya que comenzó a hervir así parejo todos los frijolitos. Los primeros que le puse y ya no se le ve la grasa. Le voy a poner los demás frijoles que me faltan. Para dejarlos hervir. Mientras que estén estos frijoles voy a aprovechar para moler la salsa. Aquí tengo el vaso que le voy a poner el ajo. Ya está frío. Así cuando están asados es bien fácil para quitarles toda la cascarita. Como los jitomates ya están un poquito fríos. Ahora sí ya puedo agarrar bien la cazuelita. Le voy a poner los chiles y le voy a poner poquita agua aquí de esta misma donde se cocieron. Ah no se dejan. Y ahora sí esta salsa. Le voy a poner primero la cebolla. Cebolla morada. Ya ven que está el color que tiene y el sabor es bien diferente a la cebolla blanca. Le voy a poner un chorrito de vinagre blanco. Así poquito nada más. Que no quiero que sea tan fuerte. Ahora sí le pongo el jitomate. Miren. Y así para que nos quede más rica todavía le voy a poner poquito orégano. Este lo voy a moler aquí con la mano. Que no estén las hojas tan enteras. Y le voy a poner sal. Y a integrar bien todos estos ingredientes. Pues ahora sí vamos a prepararnos unas riquísimas pellizcadas. Miren ahí voy a comenzar con un testalito así grandecito. Para que me quede gruesa y no me quede tan delgadita. Primero la voy a cocer así. Aquí al fogón ya le saqué un poquito la lumbra para que no se me vayan a chamuscar. Pero comienzo poniéndolos acá por la orillita. Porque si le pongo medio comal se me van a quemar. Bueno y las que vean que ya van estando. Que ya están más buenas. Ya se pueden ir sacando. Pero así como están calientitas. Hay que irles pellizcando así todo el bordito. Nada más que está un poquito caliente. Se va haciendo así alrededor bien el pellizquito. No hay que hacerle muy abajo, muy adentro. Porque la podemos romper. Y la ocupamos así como si fuera una cazuelita. Y para que estas pizcas queden mucho más buenas. Se van directo a una sartén con aceite. Para darles una doradita así. Una mediana doradita nada más. Y aquí ya tengo unas. Que ya están así doraditas. Y ya que están así todas las pizcadas. Ya doraditas y bien buenas. Vamos a ir con lo más bueno que todavía nos falta. Que es ponerle una capa de frijolitos. Así que una camita, miren. Así en todo. Parece que en todo el asiento. Y ponerle el relleno. Que son las papas con la carne molida. Y miren, para que se vea más antojable. Repollito bien fresco. Recién cortado. Zanahoria. Que miren, el color es un color así bien llamativo. Unos rabanitos. Por aquí unos cuantos pedacitos. Y los de aguacate. Y los de aguacate. Le ponemos salsa que está así bien picosa. Y con el sabor de los ingredientes que tiene. Le voy a poner otra pizquita de salsa. Le voy a poner queso fresco. Este, miren. Aquí recién lo voy a cortar. Ahí lo veo, cuchillo. Voy a poner el queso, miren. ¡Ay! ¿A quién se le antoja una pizcada de estas? Con ese queso. Y le vamos a poner poquitita crema. Ya lo último. Y por aquí, miren. Vamos a hacer varias así. ¿Quién se anima a venir a comer una pizcada aquí conmigo? Está riquísima. La salsa está bien picosa. Así pica rico. Anímense a prepararla. Les van a gustar mucho. Si les gustó mi video, regálenme un like. Compartan. Y los esperen en el siguiente. También. ¡Adiós! ¡Adiós!